Hay que aprender algo fundamental para poder interpretar la economía. La oferta y la demanda han dominado los mercados desde siempre. ¿Pero qué es exactamente la oferta y la demanda? ¿Cómo se comporta en los distintos mercados? ¿Se regula solo? Hoy vamos a indagar un poco más sobre el tema y voy a intentar que profundices tu pensamiento económico. Hoy vamos a hablar de microeconomía. Primera sección, las curvas de oferta y demanda. Hablemos primero de la oferta. La oferta es literalmente la cantidad de producto que las empresas están dispuestas a ofrecer. Para simplificar la explicación, vamos a tomar uno de los supuestos más fundamentales de la economía, que es el de competencia perfecta. Es decir, que no importa la cantidad de empresas que haya, ninguna puede influir en los precios produciendo más o menos cantidad. Aunque sabemos que en la realidad no se comporta tan fantasioso. Podemos decir entonces que las empresas son tomadoras de precios. O sea, que venden a lo que el mercado les indica. Siendo Q la cantidad de bienes producidos, o sea, la cantidad ofrecida por las empresas, hay cuatro factores que indican la cantidad de bienes a producir. El precio, el costo a producir, la tecnología y la cantidad de empresas en el mercado. Por otro lado, la demanda es representada por los consumidores. Este es el que decide si compra o no compra el bien producido por las empresas. Y la cantidad Q demandada por los consumidores va a depender de su renta, del precio y del precio de otros bienes parecidos. O sea, sustitutos. Sección 2. Las coordenadas P y Q. La curva típica que nosotros vemos en la intersección de la oferta y la demanda, es dentro de las coordenadas de P, precio y Q, cantidad. Como ambas ecuaciones, digamos, dependen de estas dos variables, las podemos graficar en este eje. No vamos a entrar en detalles matemáticos, pero podemos ver, por ejemplo, que la oferta crece con el precio. Es decir, que cuanto más es el precio, más se ofrece. Como mencionamos antes, como las empresas son tomadores de precios, van a dictar y producir lo que diga el precio de mercado. Esto es lo lógico, si vos sabés que vendiendo ropa vas a sacar muchísimo dinero, vas a abrir una empresa de vender ropa. Por lo tanto, cuanto más alto el precio, más empresas entran y más se quiere vender. Y la demanda tendrá efectos contrarios por obvias razones. Cuanto más alto el precio, la gente va a quedar consumiendo menos o se va a decantar por otro tipo de producto. Miremos en pantalla cómo se grafica, cómo ambas curvas se interceden y qué quiere decir esto. A diferencia de lo que todo el mundo piensa, no tenemos por qué estar donde se interceden las curvas. Es más, lograr un equilibrio perfecto tiene un gran desafío en el área de economía matemática. Los que sepan ecuaciones diferenciales me van a poder entender mejor. Pero eso da para otro video más complejo. Por ahora, centrémonos en el ejemplo típico. Bueno, pero ¿qué es ese punto en el que se cruzan las curvas? ¿Qué es ese punto que llamamos punto de equilibrio? ¿Qué quiere decir que la economía se encuentra en equilibrio? Para decir que la economía se alcanzó un equilibrio en este modelo, estamos queriendo decir que se consume todo lo que se produce. Es decir, que no sobra absolutamente nada. Si lo vemos matemáticamente, podemos hacer coincidir las curvas igualándolas por Q, ya que la cantidad demandada tiene que ser igual a la cantidad ofrecida. Y así es como determinamos el precio de equilibrio, ya que tenemos únicamente una incógnita, que en este caso es cuál va a ser el precio de equilibrio. Una vez obtenemos el precio, podemos, debido a que es un sistema de ecuaciones, hallar la cantidad que se va a producir. Pero saliendo de lo matemático, podemos ir un poco más hacia la intuición económica detrás. Podemos estar en tres situaciones. La primera situación es que la economía está en equilibrio, o sea, que las empresas produzcan lo mismo que se va a consumir. Esta es la situación ideal en la que no hay pérdidas, por así decirlo. La segunda es un exceso de oferta, es decir, que el precio de mercado esté muy alto y que haya muchas más empresas dispuestas a producir ese bien que gente a consumirla. Por ejemplo, si nosotros vamos al supermercado y vemos que hay pelotas a mil dólares, indudablemente muchas personas vamos a querer abrir una empresa para fabricar pelotas, ya que si la podemos vender caro, nos puede resultar altamente rentable. Y como en el mercado no hay trabas en este ejemplo, vamos a ver como a medida que van aumentando la cantidad de gente que vende pelotas, va a empezar una competencia por precios y la idea es que la situación vaya conduciendo al equilibrio del mercado. Porque a medida que hay más empresas, va a haber más oferta y al haber más oferta, el precio del bien va a disminuir. Por lo tanto, estamos en el equilibrio del mercado de nuevo. La tercera situación es que haya un exceso de demanda, que el precio se encuentre muy bajo y lo supo. Empresas no estén dispuestas a producir un bien a un precio tan bajo. Pero, como las personas, si el precio está muy bajo, van a estar dispuestas a pagar un poco más por ese producto, a medida que se va consumiendo el resto y lo que queda en la producción, se va a poder empezar a poner un precio más alto y que la situación tienda otra vez al equilibrio. Por ejemplo, si vamos al supermercado y la pelota ahora está a medio dólar, todo el mundo va a querer comprar esa pelota. Pero, ¿qué pasa? Muy pocas empresas las van a producir, porque medio dólar no saca tanta ganancia. Por lo tanto, un individuo puede ir y decir, bueno, yo quiero pagar un dólar, dos dólares. Y a medida que se van ofreciendo más dinero a cambio de ese mismo bien, más empresas van entrando al mercado con un mejor precio. Acá vemos que las tres situaciones siempre conducen a la misma, un equilibrio de mercado. Como sabemos, esto es una situación ideal para que la economía funcione. Pero, ¿eso funciona así en la vida real? La respuesta es no, porque van sucediendo varios shocks dentro del mercado, ya sea su vez galario de la demanda, por lo tanto pueden consumir más, bajan los precios de producción, por lo tanto se puede producir más, etc. Pero, ¿cómo afectan estos shocks a los mercados y a los distintos tipos de productos? ¿Afecta todo de la misma manera? La obviedad de la respuesta parece innecesaria. Pero es importante la pregunta para analizar el siguiente concepto económico. Esta variable la denominamos la elasticidad. La elasticidad vendría a ser cuánto cambia una variable con respecto al cambio de otra. En este caso, cuánto cambia la cantidad respecto a un cambio en los precios. En ecuaciones económicas las podemos denominar como delta Q sobre Q sobre delta P sobre P. Pero no nos mezclemos con esto. Existe una manera de calcularlo. Pero efectos prácticos, podríamos decir que la elasticidad va a determinar la pendiente o la inclinación de la curva respecto a la otra. Por ejemplo, si Coca-Cola decide aumentar mucho el precio, como su elasticidad, ya que es un producto de lujo, digamos, pero tiene un suplementario que es Pepsi, la gente puede decidir rápidamente empezar a consumir más Pepsi. Por lo que Coca-Cola tiene una elasticidad bastante normal. Veamos en contraparte, por ejemplo, un medicamento específico contra el cáncer. Sin importar el precio, la gente va a demandar lo mismo. Más allá de que capaz que hay gente que puede empezar a dejar de consumirlo debido a temas económicos, si la gente tiene eso como prioridad, va a demandar lo mismo. Por lo que podemos decir que ese medicamento tiene una curva de demanda bastante inelástica. Ya que no importa la variación del precio, la cantidad consumida va a ser casi siempre la misma. Por lo que podemos decir que la curva de los medicamentos es más empinada que en lo contrario la de Coca-Cola, que debe ser más como a 45 grados. Por eso se llama elasticidad, porque es que tan rígida es la curva al cambiar una parte de la ecuación. El objetivo de mostrar las elasticidades es traer a la mesa la intuición económica de que no todos los mercados funcionan igual. Algunos son más elásticos que otros y otros son más rígidos con los cambios en el mercado. Si nadie interviene, es fácil darse cuenta que las empresas se adaptan a la demanda. Pero en realidad, ¿esto sucede así? La realidad tiene cosas que la teoría no puede predecir en tan básico modelo. Cosas como el tiempo de ajuste de oferta, que no es tan rápido, o simplemente el supuesto competencia perfecta, hacen que sean supuestos muy simplificadores. Pero el terror de todos estos tipos de modelos no es otro que la intervención en el mercado. Pasemos ahora a hablar del cuco más grande de la era moderna, la presencia del Estado. Y le digo cuco porque cuando se habla del mismo siempre es con connotación negativa. Si lo vemos desde el pequeño modelo presentado, podemos ver algo que es fundamental. Se supone que si hay excesos, la economía va a tender al equilibrio, ajustando la cantidad producida por parte de la oferta. Pero esto, ¿qué veracidad tiene en la práctica? ¿Y cómo se respalda teóricamente? El ejemplo más práctico es la fijación de precios por parte del Estado, por lo general para beneficiar al consumidor. En economías deterioradas, es normal fijar los precios. Dependiendo del accionar estatal a la hora de fijar precios, va a determinar un resultado con o sin pérdida de bienestar para los consumidores. Si el Estado fija un precio sin subsidio, es decir, que lo marca por ley y las empresas no pueden ajustar, estaríamos en una situación alarmante. Ya que generaría un exceso de demanda difícil de saciar. Cuanto más por debajo sea el precio que fije el Estado, más difícil será mantener ese mercado activo. Porque naturalmente se van a vender todo lo que se ofrece y la gente va a dejar de demandarlo y las empresas dejar de producirlo. Distinto es si el Estado compensa al sector privado y paga la diferencia de precios. Si una bolsa de leche vale 40 pesos y el Estado la adquiere por beneficio de la población a 30, la única manera de aportar sería pagando los 10 pesos de subsidio al sector privado. Bien sabemos que esto implicaría otra situación matemática y tal vez que las empresas produzcan un poquito más. La diferencia radica en si el Estado subsidia u obliga. En una está ayudando y la otra está ocasionando una pérdida de bienestar. Por eso es momento de que se comprenda la lección más importante de la historia de la economía. No se fijan los precios. Esta práctica ha llevado a grandes desastres económicos y lo siguen llevando hasta el día de hoy. Se podría decir que es una lección aprendida por parte del conocimiento económico. Y digo aprendida porque el sentido común no se lleva muy bien con el ámbito político. Y las consecuencias de tales actos siguen perjudicando los bolsillos de los países. Ahora bien, si la intervención estatal es con el simple hecho de estimular o no el consumo de algún que otro tipo de producto. Eso es una cuestión más moral y es más discutible. Sabemos además que la realidad es mucho más compleja que un simple modelo de dos ecuaciones. Los tiempos de acción por lo general son bastante lentos y mucho más algunos mecanismos de ajuste. Si vemos nuestro pequeño modelo y evitamos el supuesto simplificador de competencia perfecta, podemos intuir que las empresas van a actuar de distinta manera. No siempre la información es la misma y si no se coordinan, que sea competencia perfecta va a ser algo bastante complicado. Además, sabemos que siempre hay amigos de la política que siempre se enteran todo antes, por lo que la competencia no es tan justa. Estas disrupciones en el orden del mercado generan lo que se denominan fallas en el mercado. Y por lo tanto, una economía en la realidad mucho más ineficiente que la economía teórica. Por lo que sí, se puede argumentar que la presencia del Estado rompe los esquemas de competencia, beneficia más a algunos y puede llegar a generar pérdidas de bienestar. Pero la ausencia del mismo es algo imposible en la era moderna. Hay problemas como la defensa nacional, la justicia entre otras, que de no ser centralizada por un Estado, generarían grandes incógnitas para la sociedad moderna. Y la vida en sociedad, propiamente dicho. Sección 4. Conclusiones Para terminar, me gustaría quedarme con los siguientes puntos. Primero, que la oferta y la demanda es un mecanismo universal. En competencia perfecta, el mercado se regula solo. Pero la competencia no siempre es perfecta. La presencia del Estado trae, por un lado, cuidar los bolsillos de los consumidores, en caso de un subsidio. Por otro, recaer en pérdidas en las empresas si se considera que un bien está demasiado caro. O escasez en casos tal que ningún bien sustituto pueda saciar a los consumidores. Considero que es un tema muy importante de aprender. Los fundamentos microeconómicos de este modelo tienen detrás una intuición muy importante y bastante fuerte. Los modelos más básicos son accesibles a todo el mundo y pueden dar un buen patallazo general, siendo una buena entrada al pensamiento económico. Espero haber complementado tus conocimientos sobre la economía. Siempre se puede expandir. Pero eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente que vamos a hablar de...